Podenco es una de las, podemos decir, de las cinco razas más antiguas del mundo. Es un perro, ya ves que es un perro de caza, pero sin embargo también lo podemos verificar como un perro de caza. O sea, quiero decirte que vale para estar en tu casa, es muy cariñoso, muy amable, es muy obediente, no ladra, no se molesta, no se pega con otros perros. Los orígenes de este perro pues se remontan a esta zona de Asia Occidental, Egipto, Irán, por ahí también, porque está también ahí el otro perro que es muy parecido y que quizás sea un origen del Podenco y Vicenco, que esté en sus orígenes, que es el Saluki persa, que tiene más años de antigüedad, más o menos siete, seis, siete años, siete mil años. Y el Podenco anda entre los tres y los cinco años, de hecho, es tipificado como perro de Egipto porque las pirámides, las imágenes que hay, son de un Podenco. Ha visto a Anubis, era un Podenco Vicenco. ¿Y cómo llegó aquí a España? Bueno, pues llegó a muchos sitios, por las invasiones o los viajes y aventuras de los romanos, los griegos, los cartagineses, todos. El Tenco se ve que lo trataron bien, vieron que era un animal que sabía cazar conejos y lo usaron también como trabajo, como compañero de trabajo. Ficó como Podenco Vicenco porque la Federación vio que aquí en Ibiza era uno de los sitios que mejor estaba cuidado, o sea que los polleses han cuidado mucho a sus perros. Ibiza está muy bien montada para que los perros sigan adelante muy bien, los puros y los que son mestizos. Y los puros vamos a pensar en esta raza que es el Podenco Vicenco y lo vamos a cuidar, sí.